¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay un chingo, hay un chingo, hay un chingo Amigos, si no volvemos Es que un cocodrilo Se lo chingó ¿Chingó? Si cae el puente ya no estuve así ¡Tíralo, tíralo! ¡Qué pedo, qué pedo! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuates El negadín Chiquitín no se encuentra aquí ¿Por qué? En aquel carrito rojo, bien pedote ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Entonces nos encargamos de la cámara, amigos Y adivinen quién me acompaña el día de hoy ¡Hola amigos! Hijo de perra, aún sigues con vida ¿Qué onda? Hoy vamos a ir a pescar, amigos Vamos a ir a pescar a una presa ¿Dónde? La verdad se agobó mi abuelito ¿Qué dijiste? Se agobó mi abuelito, pero ahí Mojarra segura Ahí se agobó tu abuelo, pero ahí Lleva a pescar antes Ya lo comieron los pescados más seguros ¡Me parte el corazón! Pero, este... Mojarra segura Mojarra segura, ahí sí, porque Bueno, aquí el pescador es Este Chau nos llevó antes A Chiapa de Corzo Y déjame decirte que fue el mejor pescador Que todo el crew ¡Huevo! ¡Tenga de paciencia! Tres competencias Porque este, güey, dicen que es muy buen pescador ¡No creo! ¿Pescador? Amigo La tienes dura el día de hoy, eh Bien dura la traigo ¡Uh! Ven aquí, nene Que te lo como todo Entonces, ¿qué perrita? Ahí sí hay pescado seguro Mojarra segura se los recomiendo No, 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 no lo voy a fraudar, la neta Y al parecer hoy es un buen clima para pescar ¡Mira tu buen clima! ¡Pinche clima! ¡Pinche clima! ¡Mira, amigo! ¡Pero es que así salen las mojarras, pues! Todos están contentos Las mojarras más grandes en este clima Son unos días Bueno, así se me enseñó mi difundo bolito Bueno, amigos El clima la verdad es que ahora Pues no está nada agradable Está muy nublado Y en aquel lado donde vamos a ir Al parecer, dice Jorge Que llueve mucho Y hace el clima está más frío Pero bueno Confiamos que vamos a agarrar Buenas mojarras ahí Y a ver Si esta vez los podemos cocinar Te lo vamos a demostrar ahí en el canal Así que no se despeguen del canal ¡Pendientes! Pues bueno, amigos Ya nos vamos adentrando al lugar Y el clima cada vez Se pone más chingón Para pescar, la verdad ¡Pinche climazo! Bien chingón A ver, ¿qué vamos a pescar así? Sí, ya la orden lo trajiste Te lo dije, amigos Que el clima estaba perfecto Para un día de pesca Por eso murió su abuelito Vieron, vieron que la corriente lo arrastró Yo confié en ti Mi audiencia va a decir ¿A dónde nos llevaste? No pescaron nada, güey Tranquilo, ten que ir Si quieren calma Ahorita van a ver Es mojarra segura con este clima Si un río Con creciente es peligroso Ahora una presa, güey Llegan a abrir la compuerta ¡No mames! ¡Nos cala, güey! Mi abuelito atravesó Siete veces ese pinche río No que es presa, no río, güey Presa como río, pero Mojarra segura con este clima No, madre Mira, a la mada Amigos, ya recién esta onda No me habían tocado manejar Con una intensidad de lluvia como esta, güey No mames, güey No puedo ni ver, güey Está muy cabrón Van a ver No lo voy a defraudar, la neta Se ve nada Está de la verga Tranquilo Tranquilo Como tú no vas manejando o la mierda Las mojarras son la compensa del día Estamos... No se va a componer, güey Va a empeorar, güey Sí, es horrible esta Mira, güey La verdad, amigos Chequenme nada más Bueno, amigos Déjenme informarles Que llevamos como media hora de camino Y vamos a un paso demasiado lento Y es por precaución Vamos despacito Es por precaución, güey Y no hay manera, güey Y ya avanzamos aproximadamente media hora de camino Y se sigue viendo igual Y para donde vamos Ni siquiera se ve, güey O sea, que la lluvia más allá está peor todavía, güey Pesca fallida, güey Ay, me pescaba a mi abuelito Me llevaba a la cena Por eso murió Por eso murió el abuelito, güey Se está volviendo salvaje Está horrible, amigos Literalmente ya llevamos media hora aquí atrapados Pero bueno Ojalá podamos llegar con bien a nuestro destino Y el clima mejora Vamos a pescar Donde dice la cocha molina Que hay muy buenas mojarritas Que nos podamos preparar Unos momentos después Bueno, amigos Ya hemos llegado al ranchito Del tío Chente Paramos acá Porque la lluvia está un poco fuerte Pero Pues gracias a Dios Ahorita vamos a quedarnos un rato aquí Y para eso Chequense nada más Que ya están conviviendo Ya ¿Venimos a pescar o venimos a...? ¿Qué es esto? Son las enseñanzas del viejo abuelo Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Es para agarrar valor, güey Nada más una, nada más una, güey Pero hay un reto Para que esto agarre más sabor Estamos en la tierra del gusano ¿Gusano? Sí ¿Vas a comer con gusano? No, yo no Dale, pues Yo lo voy, yo me lo chico ¿Qué tipo de gusano es? Ah, tú vente Vamos a cazar uno, vente Bueno, amigos Nos dirigimos a los gusanos Todavía sigue lloviendo un poquito Pero estos chavos Para que agarre sabor Esa bebida exótica Que se están tomando Van a comer un rico gusanito Así es vivo Va a recordar Sus viejos tiempos El negado cuando hacía retos perrones Era, de hecho, déjenme decirle Que el negadín Sí, la neta Era el más chingón del crew Así, la neta En comer cosas La neta, amigos A mí me valía madre en ese entonces Allí yo tomamos pipí La verdad Yo era el que Sinceramente Yo era el que Me vomitaba, güey Me sigo vomitando Vamos a poner a prueba A la cocha De la cocha bolina Sí, pero a mí me habían dicho Eres el jefazo, güey Tienes que poner el ejemplo Pero me habían dicho Que se comía cocido Esa madre No, vamos a probarlo, güey Amigo Chela Aquí están los gusanos Vamos a ver El primero es el negadín ¿Estás listo, negadín? Va a recordar Sus viejos tiempos No, güey Dale, dale A la cuenta 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 Una, dos, tres Y lo bajas con chela Dale, dale, ¿no ves? Dale, dale a la cocha Dale a la cocha No ves, no es el mismo gusano Sería bueno Sí, no, el mismo Dale, para que ya Dale, dale Pero lo comes Vamos Vamos, ala Es que tiene mucha mierda Mira, mira, güey Dale, güey Recordando Recordando Los tiempos viejos, güey Dale Eres un enfermo Amigo La chelita La chelita La chelita Toma la baja Chela, chela, chela Ya bajó Ya bajó 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 A la verga No, pero el sabor me quedó así leve Y reto cumplir La neta, eh Salud por eso Salud por los osos maduros Una, dos, tres, todo Bueno amigos, ya cumplieron con el reto El día uno mejora Para irnos a pescar Esperemos que en unas horas La lluvia baje más Y podamos ir a la presa Donde salió el abuelo Y podamos pescar Ojalá se pueda La verdad que tengo mucha ilusión De ir a esa presa y pescar Ojalá Podamos ir con todos Unos momentos después Uy, ya 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 amigos Me encontré con unas chelitas En el reto Me quiero echar un café Me quiero echar un café ¿Qué? ¿No es que muy machitos? Vamos machos Ya, vamos Puro osos maduros Ya, ya Dense amor Si se quieren Para qué se hacen Bueno amigos Ahora si La lluvia al fin paró Ya nos dirigimos A la presa No pasa nada El me está abrazando Y está gordito Como yo Da ganas de Planeta Hoy es un buen día Para pescar Vamos a sacar mojarritas Grandes Para llevarnos a casa Una buena cena Como lo hacía mi abuelo En los viejos tiempos Eso Pues bueno amigos Vamos a ver si es verdad Que hay muchos pescados Y vamos a ver Si en realidad Esta vez Vamos a hacer una buena pesca Con todos Ya llegó el momento De pescar amigos Amigos Dice la gente Que una vez Atravesando este túnel El clima de donde estábamos A donde vamos Cambia El clima que estaba allá atrás Era frío ¿Verdad? Vamos a ver Cómo está de aquel lado Dice la gente Por acá Que una vez Pasa su túnel Todo cambia Vamos a ver si es cierto Es un túnel rústico Que hicieron Ya estamos al final Del camino Ahí se ve la luz Vamos a ver si es cierto Ya lo veo igual Pero sí wey No mames ¿Cómo lo ven? Vistos y leyendas Así que amigos Tuvimos que venir hasta acá Ya saben que El guía pescador Ahora es encargado De la cocha Dicen que son buenas mojarras Espero haya valido la pena Esta aventura Que estamos embarcándonos todos ¿Cuánto falta pues Para que lleguemos? Ya falta poco Aproximadamente Un kilómetro Para que se sorprendan Amigos La neta no hay falla Calidad de mojarra Una tecnología Más táctil Amigos ¿Qué creen? Gracias a Dios Mejoró el día Y ya hemos llegado A la presa Donde nos dijo La cocha molina No confía No puede ser Mi abuelo Mira yo creo que Me está mandando Una señal De eso Por ahí hay una Carraca Nos espera Una pesca Muy buena Yo creo que si La neta El día mejoró Muy chingón Entonces amigos Chéquense nada más El panorama Que tenemos El día de hoy La verdad que se ve Muy chingón Vamos a hacer Una buena pesca A ver si recuerdan Señores Aquí en mi carro Quedó una legendaria De un pescador Muy bueno Oye gallo Yo reconozco Esa gorra No mames Es que tú hiciste Trampa ese día La neta Y esto no es de brother La voy a poner A ver como se ve Póntelo Tal vez si a ti Si te des suerte La voy a tener puesta A ver si puedo pescar algo Porque aquí dice el compa Que se va a pescar Mojarrón Yo creo que si Ten la gorra puesta Yo sé que En ti si funciona eso En el jeforro Fue de mala suerte Esta chingadera Vamos a pescar A ver a ver Este chavo Si que vino con ganas A lo que venimos A lo que veniste Dice la cocha Que me va a ganar Esta es el rival La vez pasada Jorge tenia un rival Que era el jeforro Desafortunadamente El perdió y ganó Ahora esta mierda Viene y habla Y habla y dice Yo si le voy a ganar Yo me voy a juntar contigo No saben las tácticas Que me ha enseñado mi abuelo Bueno que me enseñó Yo voy a juntar contigo Que te premia Igual le retaba una lanchita A la verga Esa es trampa Güicho Esa es trampa Vamos a pescar aquí A la orilla Si no lo pescamos Con la gana de pescar Me meto y me chumejo Ah vine con todo Bueno va Entonces yo voy a hacer Equipo con este men Va a ser un reto Entonces güicho A ver quien pesca más Venga Que pedo Que pedo Que pedo Hay un chingo Hay un chingo Hay un chingo Huevo Aquí se me ha hecho un caldazo He hecho un caldazo Hey cocha Tienes razón Yo no confía en ti Pero bueno Agradezquenle a mi abuelo A mi A tu abuelito Trajimos un chingo de tortilla Para que te la coma Vamos a hacer el pomo amigos Y vamos a empezar con la pesca Ya hay que darle Esta es la gorra de la suerte Voy a agarrar un chingo de pescado Como el jeforro Me lo vio pasado Va que no agarran ni madre No el jeforro Ya se va a tropear Ahí te van a ver Si agarras güey Te doy 100 balos Si agarras un pescado Uno No con uno De cualquier tamaño Si de cualquier tamaño Va 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 Venga Esta vas a ver Hey güicho Pues lo visto Tenemos a un experto Tengo un pequeño maestro Un pequeño maestro Siempre hay que recibir consejos No porque este es grande O sea Miren chicos Nada va a ver ¿Cómo está amigo? Para el consejo Para aquí para pescar Que lo aviente lejos Aquí hay pescado Por lo que vimos Pero dice que hay que Aventar el anzuelo Un poquito más De profundidad Para jalarlo Entonces este Como son chavitos Ya tienen años pescando Me imagino El sabe El sabe Pero vamos a intentar Pescar primero de aquí Y si no Pues me voy a meter negado Con un kayak allá A pescar Así que Me parece bien Vamos a ir con todo Venga eso Amigos amigos Por lo visto El maestro No va a hacer competencia Estamos aquí con mi compa Poncho Vamos a pescar Pero viene Al lado Él es el experto En la pesca Observen Esto tiene truco Él es el maestro Maestro El día de hoy ¿Cómo te vas maestro? Alex Venga Hola amigos Ha iniciado la pesca Yo la verdad no tengo caña Soy fan de este hombre Pero voy a estar aquí Al pendiente de mis compas Está pescando el gato El huichín chaquetín También tiene su caña Para poder sacar pescaditos Y jorjais Vamos a ver ¿Quién de ellos Va a sacar el primer pescadito? Está el maestro Con su machete Para cocha Está el gato Ya tirando su anzuelo Miren Observen eso Ah jorjais Bien confiado Con su tortilla Saquelado el huichín chaquetín Con su maestro Pues a ver Quién saque el primer pescado Ahí está amigos El huichín chaquetín Va a tirar su primera anzuelazo Venga huicho Con suerte Con suerte Venga Sale Ahí está Ojalá Ojalá Es una pinche mojarrota Ojalá Esta es la primera estrategia Y pues si hay que tener paciencia amigos Y si no Voy a tener que usar la segunda opción Un kayak Y meterme más a profundidad Para atrapar algo Pero vamos a tener un poco de paciencia Y intentar pescar aquí en la obrilla Ya vemos que si se puede Pero pues Como puede sacar En segundos En minutos En horas Entonces hay que tener Mucha paciencia Paciencia Venga huicha Venga Suerte Ojalá Que es una mojarra Muy grande Tengo hambre Le mete el alma Del jefor al huichín Nada Está triste ese hue La cara Oh yeah Amigos Amigos Hemos estado intentando Pescar De acá con anzuelos Pero no pudimos Así que mejor El huichín Chaquetín Va con su equipazo El maestro La cocha Ey huicho Si no pescas Es mucha mala suerte Pero oye Es que sabes que Uno nos está ayudando Y la neta que te diga Jorge Es la tortilla Es el tipo de tortilla Que compramos en el Oxxo Se desmorona toda Está horrible para pescar Pero vamos a hacer Otra estrategia El de hoy Diferente Vamos a adentrarnos más Para pescar Y que esta pesca Pues sea distinta No No sea otra vez Pescar en la orilla Allá Es allá Ey huicho Otra vez de regreso Venga huicho Hola virga Aquí está el pescador furtivo Eh tú uno doble Yo pago uno doble tuyo Y aparte el mío Individu ¿Qué güey? Y tu ayudante Pero te ayuda Un ese pirulillo Venga pirulillo Ay papá Oye güey Si no pescamos Es porque tenemos Mucha mala suerte La neta Yo tengo bien pendejo Estás bien pendejo Dice la señora güey Prontá los tambos azules Sale güey A huevo Vamos para ahí Entonces venga Te vas a meter a nadar güey Así de verga Que valga la pena Los 150 Si va a huevo 105 Y con su pinche salvavidas Sabe nadar eh Chavo y con salvavidas Recovención Eso es todo Hay cocodrilo Hay cocodrilo jefa Ahorita le vamos a dar otro chaleco Está muy cerdo Cerdos Un chaleco extra grande Por favor Porque está muy gordo Mi compa No puede ajustar Está muy gordo Tu compañero Ey güiche No se va a hundir Esa madre güey No se güey Está muy pesado Tu compañero Está pesadito Pero Peso completo Vamos a adentrarnos Un poco más En la profundidad Para pescar Dicen que hay cocodrilo Ojalá Esta madre me haga El paro Mordida Una mordida aquí No te hace mal Adiós güichincha Que tengo para siempre Entonces amigos Vamos a ver Venga güicho Suerte Van a ser equipos Con la concha Por Jalco Con el pirulillo Concho y yo Porque estamos muy gordos Pesca primero amigos Así que Venga Dicenme suerte Suerte güicho Venga Amigos Llegó el momento De zarpar Por Jalco Va a romper madre Este güey Bachen No mames Ya tan rápido güey Antes que entre la noche Ey güey Yo no entro acá güey A ver Así va Seguro Te empuja Ahí güey Te empuja la mano Ahí está Venga Ey yo no entro acá güey Que iban a asustarle esa madre Ajustalo güey Por favor Amigos No entro Estoy muy gordo ya Venga Venga güicho Ahí viene el otro equipo de pescadores El primer pescador Supuestamente Él es el más chingón Dicenme mi abuelo Vamos a ver si el güicho Corre con media suerte Amigos si no volvemos Es que un cocodrilito Se lo chingó Se lo chingó Venga mi perrita Venga 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 güicho Suerte Pescan mucho No estoy salchicando agua Esto es uno y uno No mira Ya está entrando agua acá güey Allá Para allá Allá Este lado Izquierda Izquierda ¿Dónde se va güey? Vamos olímpicos Amigos llegó el momento de zarpar Dale güey Uno Dos Uno Así Buena Guau Venga Tranquilo Poncho Ey Poncho Poncho pide una doble Para ti güey Tu equilibrio güey Amigos Vaya técnica El Poncho Se está hundiendo Se está hundiendo amigos Ey Poncho Tú necesitas una doble Poncho Si Amigos La neta y ya No hemos pintado nada Que verga güey Calma Ya tengo señales de mi abuelo Por aquí Se acarga Algo hay aquí Para acá Esto No hemos pescado nada Igual Por acá yo está intentando Ahora si esta carnada está fallando Porque no hemos agarrado nada Yo creo Que aquí perrita Necesitamos otro tipo de carnada Otra estrategia Otra estrategia Llevamos una hora aquí En el kayak Y nada Vamos a seguir intentando Megarín Ey Llévame pues a un lugar Donde si ya salga pescado Quiere calma Quiere calma Toda constancia Tiene un futuro Ah pero no tiene un futuro Dale Lo sigo Lo sigo Venga Ha pasado como una hora Y no hemos pescado nada Nos sorprende Porque aquí es una presa Yo creo que aquí la tortilla Es lo que yo digo Que no está funcionando Que verga Es el pechiche pescador Es el pechiche pescador Calma Take it easy Calma ya no pasamos Que verga Vamos Que verga Vamos Ese verga está loco No mames Se me escapó Se me escapó Vale Entre muela y colmillo Se me fue Ya lo tenía yo Ya lo tenía yo Casi A ver Vamos a ver Vamos a ver Quien es mejor pescador Échale Es miedosísimo Ese güey Le tiene miedo A los cocodrilos Todo lo que hay abajo Amigos por lo visto La cocha no puede subir A su pinche kayak Y miren Jorgeis está dando la tarea De ayudarle Pero miren A la cuenta de tres Me voy a sumergir Y te voy a aventar para arriba Vale Brincas Brincas Aguante Me está venciendo En el culo Aguante Ese verga se va a ahogar Es porque pega el brin Ah si es Si güey Buena idea Es que normalmente Cuando te pican la cola Falta Pensé que le iba a ayudar Y no le ayudó nada Amigos Que rica está esta agua Está calientita Y vaya que el clima De acá es fresco Esperas un agua fría Pero no Estás bien rica Mira que yo soy friolento Yo no traje ropa Para meterme Que te vas a ver Que así entra güey La vida es hora Se vive una vez Vamos a meter Sin que su madre Vívela al 100 Como si fuera el último día Napoleón La deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Esa es la verga Me acuerdo con Napoleón Amigos Los voy a llevar A montar la cocha Que no puede subir Al kayak Vamos a ver Que hace Era el pocho No se va a poder subir No puede subir No güey ¿Por qué? Estoy muy pesado Eso lo explica todo La vida es Amigos Acaban de tirar Al pinche Poncho Se pasó de lanza El bicho ¿Cuál le van a hacer Para subir? No pueden subir Amigos Dos Dele vuelta Venga Poncho ¿Tú puedes? Te voy a hacer contrapeso Para que suba Dale Una Tres Venga Poncho Venga Poncho Venga Poncho Dale No mames Jorge Se va a hundir Esa madre Dos pesos Completos En una pinche canoa No mames Ya hice mi labor De rescate Ya vi Rescate a dos ballenas A dos ballenitas Están en calibre de adquisición Me veo súper cansado Amigos Acabó la pesca Y la verdad No traen a estos chavales Miren Algunos vienen en su kayak Y otros vienen nadando Así de chingones En estos güeyos Observe Jorge Y el poncho Vienen fuera del kayak Y el pirulillo Y la cocha Dentro del kayak Qué rifados Dentro de estos chavos Cuéntame Cuántos pescados van Bastante es que venimos vivos Estuvo duro esta madre ¿Por qué? La cocha y el poncho Se les volteaba el kayak Cada rato Y no saben nada Pero por qué Este pece hace unos 35 kilos Y la cocha es 100 120 Tremenda cochota La pesca Es lo de menos Creo que ya nos morimos Hasta atrás Aquellos barcos Que están hasta allá Hasta allá Un palo No mames Si es de herencia Mi jefe Si es cierto Yo pensé que era un bagre Si es cierto Es de herencia Eso Lamentablemente amigos Fue un día de pesca Fallida Vamos a volver Así que dejen Bajo la caja En los comentarios Si quieren que volvamos A este lugar Con unas mejores carnadas Y podemos traer también Este gusanitos Tripa No sé Creo que aquí Si funcionaría No Así que vamos a hacer Este último intento ¿Qué te parece? Unos 20 o media hora Esperar Y regresamos Dale venga Mucha suerte Amigos El huichín Me decepciona Bien que he hecho nada Nada güey Ya Intenté pescar Y nada Nada Como que queda Ya todos Los demás Están echando clavos Todos tranquilos Ey güey Yo creo que te mintió El pinche pescador Si hay negros Recién llegamos Había muchos pescados Yo creo que necesitamos Otro tipo de carnada Lo que si hay acá Es cangrejo No sé que sean estos Huevecillos Mira güey Que van pegados a la pared Hasta se ven bien perros Quiero creer Que es de cangrejo De caracol No sé Y si hay pescado La neta Si hay pescados Hay que cambiar de carnaza O pescar contarraya El pescador Experto ¿Cuántos pescados lleva? ¿Sabes qué? Yo creo que mi abuelito No está muerto ¿Cómo? Yo creo que en aquella isla de Estade En aquella isla de Estade Se pasó de lanzas a su abuelito De verdad De por sí ya lo conocían A don Benjamín Como mentiroso Benjamín Lusteín Se llamaba Benjamín Lusteín Ey pero no rima Benjamín Lusteín Yo creo que en aquella isla de Estade En aquella va güey ¡Ale voy abuelito! Bueno amigos Fue una pesca fallida Es que es por la culpa De su abuelo güey Insisto que esté en aquella Pinche isla Por ahí ya no regresó Madre amigos Si quieren que vayamos a buscar El abuelo de la cocha Deja ahí bajo la caja De los comentarios Vayan a buscar El abuelo en esa isla Vamos a irnos a esa isla Se los prometo Se los prometo ¿Qué crees que falló En esta pesca? Hay dos razones Una Hay mucha lancha La lancha Está como que muy espantado El pescado acá Y la otra es que Hay que cambiar de carnada Aquí no funciona la tortilla Aquí hay que traer O camarón O pechuga de pollo O lombriz Pues bueno amigos Fue una pesca fallida En esta sección de pesca No nos damos pervención Así que Yo digo que si llegamos A 50 mil likes Regresamos Pero ahora güey Sí en esa isla Así que ya saben 50 mil likes Si quieren que vayamos A la isla del abuelo Ahí deben estar los pescados Y ahí debe estar el abuelo Y amigos No se olviden de apoyar También a las aventuras De la cocha Que está subiendo contenido Muy chingón Vayan, vayan al canal Y chequenlo Está muy bonito Vayan amigos Suscríbanse Y vayan a checar El canal de la cocha Así que amigos Hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te den una explicación A tiempo Luego que estemos viviendo Aquí en Somos Esto es todo por amigos Yo soy Wigwicho Y chaquitín Pycraft Adiós